Recetas de bodegón. Hoy, matambre a la pizza. Escuchame lo que te digo, te voy a enseñar a hacer el famoso matambre que te sirven y se corta con cuchara y está todo blandito. Tengo una técnica que es la única técnica infalible para hacer un matambre. Y que me recuerda mucho a los matambres increíbles que te sirven en los bodegones de mi ciudad. Presta atención. Número 1. Desgrasamos el matambre. El matambre es este tipo de corte que es como una especie de sábana. Tiene partes muy finitas, partes más gruesas. Es un corte difícil de cocinar porque en general suele quedar duro. Pero les voy a enseñar una técnica que no falla nunca y les va a quedar espectacular. Le vamos a quitar bien toda toda la grasa que tenga, la mayor cantidad posible. Si queda un poco no pasa nada. Es un corte que se usa en empanadas, se usa la parrilla, se usa el horno. Tiene un montón de usos, pero siempre es un poquito difícil. Mientras hago esto, si se quieren ir suscribiendo al canal que saco unas recetas increíbles, aprietan abajo el botón rojo, se suscriben y aprietan la campanita y cada tanto les va a decir ¡Eh! La Paulina sacó esta receta. ¿Qué tenés que hacer hoy? ¿Qué tenés que cocinar? ¿No te querés ver esta receta? Y ustedes van a decir sí, por supuesto que sí. Una vez que lo tenemos bien desgrasadito, en una olla vamos a poner dos tazas de agua, una taza de leche muy importante, sal, pimienta, laurel, orégano, ajo que puede ser fresco, en polvo, deshidratado como le estoy poniendo yo, algún condimento que tengas por ahí de esas mezclas, pimentón que me encanta. No se olviden de ponerle pimentón. Y vamos a meter el matambre. Importante que no lo pongan como hecho un bollo. No sé por qué esta conversación me hizo acordar al papel higiénico. ¿Bollito o dobladito? Me lo ponen en los comentarios. Chicos, qué mal este canal, qué mal. Bueno, simplemente no pongan así nomás el matambre, lo doblan porque si no, después va a ser difícil acomodarlo en la fuente, ya van a ver lo que vamos a hacer. Una vez que lo tenés así, jugás un ratito al lavarropas y lo vas a poner a cocinar. Si lo pones al fuego, lo subís, esperás que hierva, bajás el fuego y lo tenés dos horas, dos horas y pico así, hirviendo bajito. Yo lo meto 40 minutos en olla a presión, que me salva la vida, me encanta. Así que lo pongo 40 minutos en olla a presión y ya volvemos. Vamos a una pausa comercial y ahí mandamos una pausa de mi tienda, no sé. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué quieren comer hoy? ¿Qué comemos? Si sos de los que les cuesta organizarse la comida, que comes siempre lo mismo, que no sabes qué hacer, tengo un ebook con todo para que organizes la cocina de tu casa. Cómo tenés que guardar las verduras para que duren más cientos de recetas, cosas para congelar y decir, tú que tú que la saco, guardo no sé qué. Van a amar ese ebook. Aparte está hecho especialmente para que se vea perfecto en el teléfono y no tengas que estar agrandando, achicando con las manos de cocinar. Yo también cocino con recetas en el teléfono. Hoy tiene descuento en mi página web. ¡Vengan a comer! Pasta matricha en el sexto. Mi pasta favorita. Mientras tengo el matambre, en la olla voy a hacer papas a la española. Pensé, ¿con qué acompañaría yo un matambre a la pizza? Pues con cacas. Ay, Dios mío, está muy escatológico este video, chicos. No, con papas, no con cacas. A la española. Las cortamos así y la voy a poner en la freidora de aire. Mi amor, Paulina está vaga, ¿viste? Paulina, si quiere, enfríanlas, chicos. Pero qué embole ponerse a freír, gastar un montón de aceite. Te lo meto en la máquina esta y ya está. La cáscara de papa me la guardo. ¿Por qué? Porque también la meto ahí y hago un snack que me lo voy comiendo mientras cocino. Secretos, secretos que te voy contando, mi amor. Una vez que pasan estos 40 minutos o 2 horas que son fundamentales, tengo acá una fuente de horno. Vamos a ponerle un chorrito de aceite. Y mira cómo está este matambre. Mira lo que es esto. Hay que abrirlo despacito, despacito, despacito. Porque si no, se te puede romper porque ahora está súper tiernito. Se nota que está bien tiernito, ¿no? Está tremendo. ¿El caldo ese lo tiro? No, me lo guardo. Y mañana te hago el risotto de tu vida con ese caldo. Lo guardo así en una botella y a la heladera. El matambre, ¿qué queremos con esto? Dorarlo. Que no nos quede como un matambre hervido de hospital. Array que nunca te dieron un matambre en el hospital. Pero queremos dorarlo un poquito. Así que horno precalentado. Súper fuerte. Súper importante que esté precalentado. Ya saben que ni quiero que me saluden si no precalentaron el horno. Lo meten en el horno 5, 7 minutos como máximo. Si tenés ganas, criticame el calzado. No tengo ningún problema. Criticame el calzado. Solo te digo una cosa. Esto se puede ver como conurbano profundísimo. O como Berlín. Así te lo digo. Decime qué sentís en los comentarios. ¿Qué es esto? Quilmes, que es de donde vengo yo. Así que tengo derecho a hacer este chiste. O Berlín, que solamente estuve una vez. Bueno, bueno. Mucha media conojota. Pero mirá lo que tengo acá adentro, mi amor. No te podés quejar. Sin duda esto es Quilmes. Nada de Berlín esto. Me reservo mis opiniones de este plato para el final. Me pueden decir ahora, antes de ver el final, qué opinan del matambre de la pizza en comentarios. Qué opinión les merece el plato. Si no saben lo que es el matambre de la pizza, ven hasta terminar la receta. Me opinan y después ven mi opinión. ¿Sabes por qué se ponía tan serio, señora? Muy bien, llegó el momento, señoras y señores. Número uno, tomate. ¿Qué tipo de tomate tengo? Tomate triturado. Es la lata, puede ser la de tomates pelados, pelitas enteros comunes, que vienen enteros. Los cubeteados, que se les dice también. Yo los machacungui, bien. Ay, ¿por qué digo machacungui? Parezco una boluda. Lo soy, quizás. Bueno, en fin. Tomate en crudo, como si fuera la pizza. ¿Se entiende? No es que lo cocino. Si quieren lo pueden cocinar, pero tomate. Por arriba, lomito le pongo yo. Le pueden poner jamón, yo le pongo lomito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi piache, porque me gusta el lomito. Me gusta más que el jamón y le pongo este. Siguiente que le metemos. Quesito, quesito que se derrita, quesito mozarella, quesito crema, quesito fresco, lo que más te guste, se lo metes ahí. Y ¡pomba! Vamos al horno un minuto más a horno a las chapas. Ya les mostré que tengo una bandejita hermosa, bodegonera, que se la pedí a mi mamá, le digo, mamá voy a hacer una serie de recetas de bodegón. ¿Me prestás las bandejitas? Me presto una chiquita y la grande. La chiquita la tuve que devolver al día siguiente, porque me dijo, tu papá no sirve el asado. Si no tiene esta bandejita, ok papi, te la devuelvo. Es la que usamos, no me acuerdo dónde, pero ya la usamos. Y tengo la grande. Y ahora me quedo pensando, ¿cómo sirven en los bodegones el matambre a la pizza? Porque acá no me entra, no me entra ni un pedacito de eso. O sea, es gigante ese malz. Los hibros ven en partes, no me acuerdo. Honestamente, no me acuerdo. Y esto tiene que ver con lo que les voy a decir al final. Bueno, ¿podemos ver por un minuto lo que estamos viendo? ¿Se dan cuenta que se me quiebran las palabras? Me parece espectacular. Está re lindo. Vamos a ponerle orégano, vamos a ponerle un chorrín de aceitito de oliva. Qué cosa rica, qué cosa hermosa, qué cosa preciosa. Les pido que vean esto porque se nota, ven que se nota que está, que se corta de verdad. Está muy tiernito, se deja comer muy bien este matambre. Es precioso. Ahora disfrutemos de este momento. Bueno gente, la confesión del final del video. Quería grabarla mientras comía, pero me olvidé porque estaba muy rico y lo digo de verdad. Es la primera vez que como matambre a la pizza. Primera vez en mi vida. Nunca pedí este plato en un bodegón, ahora les voy a contar por qué. Y es la primera vez que lo como y me gustó. Me pasa con el matambre lo mismo que me pasa con la milanesa napolitana. Para mí el matambre es uno de los cortes de carne que más me gusta. Y me gusta mucho. Y me gusta crocante. Y me gusta con limoncito. Y me gusta con un poco de grasita arriba bien dorada con el limón. Y me gusta tanto así que no creo que ponerle queso sea una excelente idea. O sea, no necesito. Estaba muy rico y me parece rico y respeto quizás a la gente que lo pide. Pero me parece que sea la mejor idea con un corte tan maravilloso. Ponerle queso y no me lo pido. No es que no me parece una buena idea. No me lo pido porque no lo necesito. Porque me gusta mucho el sabor ácido y me gusta el matambre con limón. Que alguna vez he pedido y varias veces, no una sola, matambre al verdeo. Es verdad. Le veo más sentido. Y con esto me despido. Con esta me cancelan. Y seguime. Que de esta tengo 3 millones.